¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es martes, martes 30 de mayo. Y aquí a los productores se les olvidó el opening de Arrancando la Mañana. Esto es Arrancando la Mañana. Ahora sí, martes 30 de mayo. Buenos días, buenos días. Estamos arrancando la Mañana. Suscríbase al canal, oiga, suscríbase para que... Ah, y llegue al final del video para que vea el número de teléfono de la oficina, que está aquí, by the way, está aquí, pero llegue al final del teléfono, aquí, 389-848, para que pueda sacar una cita con nosotros. Vamos a hablar, tipo editorial, en la mañana de hoy, sobre lo que está sucediendo en Puerto Rico. Hay algunas palabras que no se pueden decir aquí en YouTube y que vamos a omitirlas, pero usted sabe de lo que estamos hablando. Más de 11 personas perdieron la vida a manos de otras este fin de semana en Puerto Rico, fin de semana largo, fin de semana del Memorial Day. El gobernador de Puerto Rico fue preguntado sobre la situación. De hecho, hoy tiene un mensaje. De eso vamos a hablar ahorita. Y me parece sumamente extraña la reacción del gobernador y quería comentarla con ustedes. Antes que todo, quiero darle el pésame al señor gobernador, don Pedro Pierluisi, quien perdió a su padre en estos días recientes, durante el fin de semana, y quien, entiendo que las epsequias fúnebres van a ser el miércoles. El padre de Pierluisi falleció en estos días. Como ustedes saben, mi padre falleció en abril 20. Así que puedo entender por lo que está pasando el gobernador de Puerto Rico. No obstante, dejando a un lado eso y mis condolencias, vamos a hablar de lo que está pasando con don Pedro Pierluisi y esta actitud de negación. Mire lo que dice don Pedro Pierluisi. Incidentes violentos se han convertido en destemplados y salvajes. Pero Pierluisi, tras participar en una actividad del Día de la Recordación, eso fue ayer lunes, en el Cementerio Nacional, se refirió a la criminalidad del país y dijo el gobernador que ha habido menos muertes que en años pasados, pero que son más violentas. Una sola muerte a manos de otra persona en este país, un crimen violento, no debería ocurrir. Es decir, si la policía de Puerto Rico sabe que está pasando esto y sabe que las últimas de estas muertes se han dado en chinchorros, en bares, en cafetines, en colmados, debe de hacer una coordinación con la policía municipal de los diferentes pueblos donde se han dado esto o donde entiende por inteligencia, porque la policía tiene una división de inteligencia que se llama el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Puerto Rico. La policía sabe, por los coroneles, por el negociado de investigaciones, la policía sabe lo que está pasando y sabe que cuando hay una muerte a manos de otra persona, van a venir otros a vengar la muerte, o los hermanos, o los del punto, o los del otro punto. La policía sabe. La policía tiene ese conocimiento y pueden mejorar las rondas preventivas. Sí, es claro, hay un número de estas muertes que no se pueden evitar, porque es imposible que la policía esté en todos lados. Pero la gran mayoría se puede evitar. ¿Sabe lo que son 11 muertes violentas durante el fin de semana? Eso es un montón. Eso llama la atención que en un país como este, en un fin de semana, sean 11. De hecho, no debería haber ninguna. ¿Y cómo este señor dice? Bueno, me parece que hay menos que el año anterior. No, 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 no. Lo que le debe parecer al gobernador es que la policía no está haciendo su trabajo y debe decir que se va a reunir de inmediato con el jefe de la policía, con el comisionado de la policía, para que resuelvan esto, pero de inmediato. Mire lo que dice. Incidentes violentos se han convertido en destemplados y salvajes. ¿Y por qué es que se han convertido en destemplados y salvajes? Bueno, o la división de inteligencia de la policía no está haciendo nada, o la policía tiene muy poca información, o no están arrestando a los perpetradores de esto, que pueden seguir perpetrando más muertes como esta. Eso es lo que yo digo. Y créame, yo estuve muchos años cubriendo noticias en la calle cuando trabajaba en la supercabena noticiosa con Don Machi Medina y estuve destacado en el cuartel general de la policía bastante tiempo. Yo sé las divisiones que tiene la policía. Yo sé la inteligencia logística que tiene la policía y sé de lo que es capaz la policía. Además que la policía tiene informantes que pueden decir y que están metidos dentro de esos grupúsculos y siempre dicen lo que va a pasar. Así que yo creo que el gobernador no debería despachar esto indicando que hay menos muertes que el año pasado y que pues ahora son más violentas. No, vamos a sacar de la calle a todos estos rufianes y vamos a ponerle un coto, un alto a esto. ¿Ok? Mire lo que va a pasar hoy, hablando del gobernador. Hoy, Pien Luisi va a presentar a la legislatura el proyecto para el próximo año fiscal que comienza en julio primero con los cambios que presentó ante la Junta. Debe decirle algo, el gobernador sabe que está en campaña política, ya empezó la campaña y este va a ser un mensaje estrictamente político donde él va a querer ganar puntos de los que perdió en la encuesta con el nuevo día. Que no le quepa la menor duda a usted que este va a ser el lenguaje más político del gobernador y no le quepa la menor duda que el gobernador sabe que va a decir una zafra de embuste, una zafra de mentiras al pueblo de Puerto Rico diciendo que él difiere de la Junta, que le tiene que dar más dinero a la YUPI, más dinero a los municipios, sabiendo que la Junta no se lo va a aprobar. By the way, ya lo hizo hace unos meses cuando sacó a la calle la reforma laboral, la reforma que iba a quitar las grandes injusticias de la Ley 4 del 2017 de Ricardo Rosselló para darle más beneficio a los empleados a tiempo parcial en Puerto Rico y nunca, nunca el gobernador le entregó el informe a la Junta de Supervisión Fiscal, nunca hizo el trabajo, nunca el gobernador comisionó a un grupo que le justificara a la Junta como le estaba pidiendo a la Junta. mire cuál es el impacto que esto va a tener en la economía de Puerto Rico. Y no lo hizo porque el gobernador juega para la Junta y ahora está jugando para las gradas. Él sabe que el presupuesto no se lo van a aprobar tal y como está y él sabe que aquí quien aprueba el presupuesto es la Junta, pero le está hablando a usted, está tomando libertades políticas en tiempos políticos y usted vive de la ilusión. Mire lo que dijo, mire, que va a ayudar a los municipios a Universidad de Puerto Rico y que pues le va a pasar el rolo a la Junta, dice él. Pero la Junta, licorta ni perezosa, lea el segundo párrafo porque leer no cuesta nada. Advirtió que de nuevo, tal y como dice la reforma laboral, el gobierno no le ha dado el presupuesto que recomienda. O sea, lo van a dejar como todo lo que dejamos los boricuas para última hora. Entonces, dice, nosotros presentamos o estaremos haciendo hoy, martes, un proyecto de resolución presupuestaria que enmienda el de la Junta. Ja, 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 ja. Sí, van a enmendar el de la Junta, sí, Pepe. Y ahí van a poder tener las diferencias puntuales entre la Junta, el presupuesto de la Junta y el que yo recomiendo. Mire, gobernador, siga jugando para las gradas porque sabe qué, gobernador? Mire, gobernador, ¿sabe qué? Mira este. Mire, gobernador, no hay manera alguna, este, 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 mira este de aquí, el gobernador, déjalo quieto, siga jugando para las gradas porque usted y yo sabemos que está en política y que el tren de Jennifer González puede pasarle el rolo y le va a pasar el rolo si usted sigue jugando a que usted es más poderoso que la Junta de Supervisión Fiscal. Mire eso, dice que va a ser diferente al de la Junta aunque se va a centrar en 12.470 billones de dólares. Para que usted tenga una idea de las cosas que están pasando en este país, esta próxima noticia es sumamente importante. Hay miles, bueno, cientos de familias destrozadas. Cuando usted mira la extensión de una familia, pudieran haber miles de personas sufriendo porque no saben cómo ha muerto un familiar suyo. Pero lo más importante de esto que usted tiene que ver es que hay personas clamando porque se le entreguen las autopsias de las personas que han muerto en las cárceles de Puerto Rico y que todavía no se saben las causas. Mire eso, hay 23 casos pendientes de autopsia desde el 2020 y 2019. Usted sabe lo que es cuatro años en una familia esperando saber qué ha pasado con sus familiares. Si usted lee esta noticia, esta noticia trata sobre una entrevista que le hicieron a familiares de Cody Hepner que llevaba poco menos de un mes sumariado. Sumariado es, para que usted lea, sumariado es un lugar donde van los ciudadanos en los que se encontró causa probable en la primera etapa del proceso en regla 6 y que no pudieron prestar la fianza y estaban allí, estaban allí en espera de la vista preliminar. No habían ido ni a juicio. Este señor Hepner estaba allí. O sea, se vio una vista preliminar que como yo he dicho en la regla 6 causa probable para arresto. La primera etapa del juego luego viene la regla 23 que es la vista preliminar y finalmente el juicio. Pues este señor estaba allí pues porque se vio la vista de causa regla 6 se impuso una fianza no la prestó y estaba sumariado sumariado en espera o de poder prestar la fianza o en espera de ir a la regla 23 la vista preliminar que pudo haber salido absuelto. pues estando allí mueren como mueren varias personas estando allí. La autopsia se ha tardado un mundo. ¿Ok? La familia de Hepner dice que más de 3 años han pasado de su fallecimiento y no hay un análisis forense final que les permita saber la causa de la muerte. Pero esperen a ver lo que dice Ciencias Forense para que se le pongan los pelos de punta a usted. Mire esto. El Instituto de Ciencias Forense anunció que completó cientos de reportes de autopsia. Bravo por ellos. Pero casos como el de Hepner siguen sin resolver. Desde septiembre del 2019 al 30 de junio de 2022 se certificaron 356 informes de autopsia que estaban en espera. De esos 119 corresponden a muertes que ocurrieron en el 2012. Hace 11 años que habían familias en espera de la autopsia. ¿De qué murió mi familiar? ¿Cómo murió? ¿Cómo fueron las últimas horas? Los últimos minutos desde el 2012. 11 años esperando una autopsia. Es el país en que vivimos. Pero espere para que vea lo que dice Ciencias Forense. Ciencias Forense dice que aún quedan 23 casos pendientes que datan de muertes del 2019 y 2023. Cuando se le pregunta a Ciencias Forense la doctora Conte Miller dice que la razón por la que no se ha realizado el informe de Hefner que lleva tres años esperando es debido al volumen de trabajo y se le cita en el periódico El Nuevo Día a la patóloga Forense diciendo que la persona que tiene los documentos dice tiene los documentos necesarios para llegar a la conclusión de la autopsia es probable que no haya tenido la oportunidad de hacerlo por el volumen de trabajo que tiene o sea que en este país gastamos decenas y decenas de millones de dólares en estupideces y sandeces y no podemos poner más patólogos en el Instituto de Ciencias Forense en este país nos gastamos dinero en homenaje en la legislatura pagándole el carro a legisladores pagándole dieta pagándole millaje pagando estupideces y bobería siempre siguen haciendo el homenaje eso de los que van al Senado y a la Cámara y todo y no podemos pagarle uno o dos patólogos forenses más al Instituto de Ciencias Forense mientras tanto usted que paga contribuciones puede llevar 11 años esperando no lo digo yo ahí está la noticia la autopsia de un familiar como la familia de Gepner que estaba allí por un tiempito murió llevan 3 años esperando la autopsia es un bochorno nacional esto que pasa en Puerto Rico las prioridades están invertidas mientras se siguen construyendo edificios y siguen construyendo carreteras y supuestamente hay dos mil y pico de proyectos de construcción que no se ven hoy nos van a hablar de todas esas cosas hoy nos van a hablar en un mensaje político como les dije pero no nos van a decir cuantos patólogos forenses han puesto para resolver el problema ojalá y lo dijera el gobernador yo espero yo espero que no sea un mensaje político me gustaría pensarlo aunque tengo la certeza que va a ser el mensaje más político de el gobernador ojalá y hable de como le ha dicho a la policía de Puerto Rico que se pongan a hacer su trabajo para que bajen las muertes cada fin de semana ojalá diga ojalá diga que va a dar más patólogos forenses para que las autopsias lleguen que va a dar más dinero al cardiovascular para que no hayan problemas al instituto comprensivo del cáncer para que haya más funcionarios para que haya acceso a más terapias pero sospecho que por ahí no va la cosa y pregunto que nos pasa Puerto Rico bueno vamos a hablar si usted quiere ir a la oficina aquí está el número 787-389-848 787-389-848 estamos para servirte en nuestra oficina quieres pedir la custodia compartida o la custodia completa de tus hijos estamos para servirte dame una llamada porque podemos ayudarte relaciones paterno-filiares si ella no te deja ver a tus hijos o él no te deja ver a tus hijos dame una llamada queremos ayudarte ahí está el número 787-389-848 si le gustó el video denle like y si le gusta el canal suscríbase que tengan todos muy buen día les hablo el licenciado Joe Mercado bye bye esto es arrancando la mañana